El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Mi Kaila desde temprano sonriendo le dijo a Juan Hoy por ser día de tu santo al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo Que en esta noche en el baile se te amargue la función Adiós chatito ya vuelvo le dijo ya pa' salir Me voy con unas amigas ya que tu no quieres ir Mira mi Kaila que te hablo no vayas a esa reunión Que esta tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Llegó mi Kaila primero se puso luego a bailar Se encontró de compañero al mero rival de Juan Alegres pasan las horas las doce marca el reloj Cuando un tío de pistola dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita parate en aquel panteón ¿Dónde ha de estar mi Kailita con su querido Simón? Música Señores, voy a cantarles un corrido verdadero En la historia de un caballo que se llamaba el jovero Los dos amigos lo hicieron, un caballo de batalla Cuando rogaban los trenes, el jovero relinchaba En sus lomos él cargaba mucho valor en dinero Del que robaba Martín y su amigo José el Güero Los soldados al jovero Una tarde lo mataron Cuando escapaba José de una cárcel de Durango Adiós pueblo de Durango y también Guanaceli Se quedó solo el oscuro y ya se va Vamos a vivir Ya con esta ahí me despido Es muy triste recordar El jovero ya murió Ya no lo irán mentar Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro Repletas de hierba mala, eran Emilio Varela y Camelea la Tejana Pasaron por San Clemente, los paro, la emigración Les piden sus documentos, les dicen de dónde son Ella era de San Antonio, una hembra de corazón Cuando una hembra quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente herida La traición y el contrabando, nos puede costar la vida A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba, ahí también les pagaron Emilio dijo a Camelea, hoy te das por despedida Con la parte que te toca, bien puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco, con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos, Camelea, Emilio mataba La policía solo halló una pistola tirada El dinero y de Camelea, nunca más se supo nada Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Que con mi cuero borraran El fuste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero borraran El fuste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Y habían pasado la aduana Esa que está por el paso Pero en las cruces los rinches Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Y el sargento les gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Ruge un M-16 Cuando iba rasgando el aire Y el paro de una patrulla Se vio volar por los aires Y así empezó aquel combate Donde fue la gran masacre Les decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Ya no podrán declarar Y yo no siento, Cherifes Porque yo no sé cantar Solo las cruces quedaron De los siete que murieron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del cantil Otros que eran del altar Hasta por ahí se oyen voces Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los va a reclamar Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brindar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en alta A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Dicen que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Y entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Dicen que me andan buscando Con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo Por conocer su manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Caballos agonizando Caballos de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brindar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en alta A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Llamado se Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El capitán le pregunta ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Que tienen sitiado La hacienda de Holanda El coronel le pregunta ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Que trae por la sierra Mariano Mejía El general le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado? Soy la causa que juzgó Y la causa que juzgó Valentín como era hombre De nada les dio razón Yo soy de los meros hombres De los que inventaron La revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela, palomita Para Atena, que el cortín Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Nació bajo de una higuera Su madre fue Diego Apina Le llamaban la Catrina Yo le puse el cantador Un potrillo con más brillo Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo Matías Ligerito como un rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejo a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo retín Todo salvo y con un lucero Muy falloso Muy falloso y mi totero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo Matías Ligerito como un rayo Era de muy buena ley Nació bajo de una higuera Y en el potrero quedó Qué lástima que muriera Mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere Y la luna va a salir Me voy para el potrero Me voy para el potrero Y recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo Matías Tijerito como un rayo Era de muy buena ley Tijerito como un rayo Tijerito como un rayo Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Mataron a Simón Blanco Mataron a Simón Blanco Malave fue su resulto Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez o que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los saludaban Porque era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Caíban las redes, se lió Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó Siendo Simón su compadre Vinente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia A los trece días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Era gallito de traba Era un gallazo muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco Simón Blanco se llamaba Simón Blanco se llamaba Domingo Corrales Montado a caballo Miraba sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano Paseaba a caballo Perdí a los en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su gracia ¿Quién iba a pensar Lo que en una aventura Domingo Corrales La vida perdiera? Domingo Corrales Domingo Corrales Aldaba borracho Las fiestas Se celebraban Bailando el caballo Frente de la plaza La gente Se amontonaba La reina del pueblo Y amada Gardenia Al verla Le había gustado Y supo robarla Con pistola en mano A enanques De su caballo Pero en un barranco Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Rodaldo y Rodaldo Los dos se mataron Con todo y caballo Voy a contarles la historia Del rancho Las amapolas Murió Juan José Rodríguez Dejando tres viudas solas No salgas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos ofendidos No te pueden perdonar Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear Al único que le temo A Dios que me ha de juzgar No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Caído con la cara al cielo Con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando Para asombro de la gente Las tres en un mismo tiempo Gritaban yo soy su esposa Una llegó del rosario Las otras de Santa Rosa Que tristes se ven las torres Del rancho Del rancho las amapolas Ya le cambiaron de nombre Se llama tres viudas solas Cuatro valientes y han ido Del rancho las amapolas Un muerto y tres al presidio Adiós famosas pistolas Traducido por Juan Siete leguas, el caballo que villar más estimaba Cuando ya silba los trenes Se paraba y relincheaba, siete leguas, el caballo que villar más estimaba En la estación de Irapuato cantaban los horizontes Hay combate o formar La brigada Bracamontes en la estación de Irapuato cantaban los horizontes Oye tú Francisco Villan, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente Y atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente Como a las tres de la tarde silbo la locomotora Arriba, arriba, muchachos Pone a la metralladora Como a las tres de la tarde silbo la locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villan, ya vino Francisco Villan Ya vino Francisco Villan A devolver la frontera Quince años Tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada Aquí me he estado sentada No me he querido acostar Esperando que regreses Para darte de cenar Música ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en el corral relinchó Música Ese caballo es muy tuyo Tu padre te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Música Yo pa' que quiero caballo Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quien en mi cama durmió Música En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Música Y la agarró de la mano A sus padres la llevó Suegros aquí está Martina Que una traición me jugó Música Llévatela tú mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Música Hincadita de rodillas Cinco balazos le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Ni por la silla volvió Dicen que en una remesa Llevo a San Diego de Arabia Música De los criaderos más finos De los moro y los abdialas De un gran prestigio en el mundo Del medio oriente hasta el Asia Música Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Música Era entre saino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo trajeron a Hermosillo Música Ganó por todo el país Y la unión americana Música Pa' regresar a Hermosillo Ganó al venado de Kiansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaba Música Dicen los grandes expertos Dementes conocedoras Que mediados se cuartan De la clina hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Música Unas fiestas de diciembre Lo suben a Zahuaripa Música Donde se encontró a su madre Y a Kena la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Música Amarraron la carrera Para el 13 de diciembre Música Siempre tiraba a rajar El dueño del del oriente Voy mi hacienda los capomos Contra todo lo que tiene Música Jorge le acepto la apuesta Porque nunca se rajaba Música Música Pero al abrirse las puertas Su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventaja Música Lo llamaban el profeta Por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba a vaca Música 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 En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Música Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Música Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te ha impedido visitarme Música Solo una cosa da valor a mi existencia Su bendición que donde quiera de alcanzarme Música Hay gente buena que aunque pobre y respetada Otros tan ricos que pueden comprar los males Música Música Mas son mendigos y les falta en este mundo Música La bendición y las caricias de una madre Música 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 Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Música Yo les suplico me perdonen si no firmo Música Pues desconozco el apellido de mi padre Música Música Hay gente buena que aunque pobre es respetada Música Otros tan ricos que pueden comprar los males Música 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 La bendición y las caricias de una madre Música 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 Caballo a la San Lucero Que por Liguero Que bueno fuiste Música 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 Jamás tuviste derrota Que costa a costa No fue mentira Música Música Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras Hasta la vida Música 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 Sus ojos también oscuros Clavo en los tuyos Como diciendo Música Que en esas quinientas varas Tú le dejaras llegar primero Música 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 Lo tengo muy bien presente Toda la gente Por ti apostaba Música Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna Se la jugaba Música Al salir del partidero Vi que la yegua Casi volaba Música Y tu sin correr Violento Dándole tiempo A que te ganara Música Caballo a la San Lucero O al caballero Con una dama Música La fortuna De tu dueño Por cuerpo y medio Quedó en la nada Música Dueño desesperado Echando mano De su pistola Música Si todo me lo han ganado Este caballo Solo me estorba Música Y no dando tiempo a nada Con cinco balas Con cinco balas Rodas Te herido Música Caíste junto a la yegua Tú que por ella Habías perdido Música Moriste viendo a la yegua Como diciendo Como diciendo Está usted servida Música Caballo a la San Lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida 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 Música Cuatrocientos kilómetros Tiene La ciudad Donde vives Enaira Voy a ver Si la puedo encontrar Para ver Si me da Su palabra Música Cuando luego Llegué a la estación Tuve señas Muy particulares En la casa Donde ella vivía Dos ventanas Con sus barandales Música Cuando luego Llegué hasta su casa Al momento Yo le saludé Y me dijo La niña Zenaida Oiga joven ¿De dónde es usted? Música 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 Mire niña Yo vengo de lejos Caminando en un tren pasajero Solo vengo a pedirle un favor Que acompañe Que acompañe a este pobre soltero Música Mire joven Si fuera soltero Y si usted me quisiera también Yo con gusto lo acompañaría Si me da usted el pasaje pa'l tren Música Allá viene ese tren pasajero Que sin duda lo estoy esperando Ya me llevo a Zenaida de mi alma Aunque muchos se queden llorando Música Un 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Música Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera Música El moro de Pedro Peters Era del pueblo de Jumpas Muy bonito y muy ligero Música El relámpago era un saino Era caballo de estima De su amor Rafa el Romero Música Apetecharon apuestas Vaqueros y ganaderos Obreros y campesinos Música Cantineros y meseros Choferes y visitantes de pueblos Circunvecinos Música Música Frankie Jesús Valenzuela Tazaron 15 mil pesos Con el saino de Romero Música Les decía Julio Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Música Andaba Trini Ramírez También Chendo Valenzuela Paseando ya los caballos Música Dos corredores de fama Dos buscadores del triunfo Todos eran buenos rayos Música Por fin vieron el Santiago Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Música Ramírez le tupe al saino Y arriba de medio caste Lejaba al moro pa' atrás Música Música Leonardo Yáñez el nano Compositor del corrido A todos pidió disculpas Música Así se acabaron dudas Ganó el saino de Agua Prieta Y perdió el moro de Tumba Música Ya conectaban tres veces Música Que se ha visto lo bonito Música Música La primera fue en Macaren En Brosville y en San Benito Música Música Esa cantina de beca Música Música Se agarraron a balazos Música Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Música Esa cantina de beca Música Al momento quedó sola Música Música Nomás casito treviño De carabina y pistola Música Música En tren de rinches cobardes Música El pleito no es con un niño Música Querían conocer su padre Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Música Decía el Cherife Mayor Música Como era un americano Música A que Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Música Decía Jacinto Treviño Música Que se arrastraba de risa Música A mi los rinches me hicieron Los puños de la camisa Música Ya con esta me despido Música Lo hago en presencia de todos Música Si me quieren conocer Música Los espero en Matamoros Música 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 Te regalo mi montura Música Si me prestas tu caballo Música Vamos a ver si pusieron Música O les hace falta gallo Música Música Pa los trompos son las cuerdas Música Pa las aves las alturas Música Música No enamores con dinero Música Porque compras amarguras Música Música Ay compadre vengo herido Música Música No me pidas te acompañe Música Mi caballo no hace ronda Música Con las mulas de garame Música 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 Prepárame mis alforjas Y encíame mi caballo Música Música Porque me voy pa' Santiago Música Voy a bailar con la chayo Música Música Por el río de Tepehuanes Yo me puse a pescar magre Música Pero me los asusto Música La mula de mi compadre Música Ay compadre vengo herido Música No me pidas te acompañe Música Música Mi caballo no hace ronda Música Con las mulas de garame Música 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 Música